saludos a todos los seguidores de volcán popocatépetl estamos viendo al parecer un ovni no sé si lo alcancen a apreciar por las faldas por la mañana les estuve haciendo una transmisión por la zona del ovni el ovni está justamente este punto brilloso que se ve acá pero allá al lado se ve un se ve un objeto que se está moviendo un objeto brilloso el del lado derecho que se ve más brilloso es el ovni y del lado izquierdo en el centro de la pantalla que está en medio es lo que no sabemos qué es y se está moviendo ya va a la derecha y va a la izquierda pero no sé qué sea porque está fijo y nos está moviendo como les comentaba en el vídeo eso es un punto el punto mccorny es uno de los puntos con más electromagnetismo en la tierra y se dan cuenta ya va sobre ya se movió un poco pero va y viene va y viene y de repente como que desaparece y está entre los dos volcanes el propocatépetl está sigua y aquí en esta zona miren ya se va moviendo hacia otro lado y no es un helicóptero no es un no es un avión avioneta ni parapente y que se escucharía el ruido porque de repente pasan volando parapentes pero traen como un ventilador atrás pero hace muchísimo ruido y este nada más como que vuela hacia un lado y ahí se queda quieto regresa y de repente como que desaparece está bastante extraño ahorita luego subí lo estuve bien estuve observando dije mejor es un avión pero no ya se movió esto es desde atlisco puebla ya saben que nos ayudan mucho compartiendo los vídeos dejando su like su comentario en los años 90 esta zona fue de las zonas con más avistamientos ovnis en sí mucha gente venía a la zona para observar aquí en la descripción del vídeo les voy a dejar el punto lo que es el punto macorny y las coordenadas y un poco de la descripción de lo que es el punto macorny en aquellos ayeres de los noventas podíamos ver ovnis en toda la zona de repente así hasta 10 objetos volando alrededor supuestamente decían que eran aviones pero yo nunca he visto que que haya aviones mira ya se elevó un poquito más ya está cerca de las faldas del volcán pero no sé que sea bastante extraño ya se va elevando un poquito más ahorita si se elevan más ahí ya no se va a perder entre las nubes como es blanco brilloso ya no se alcanza a apreciar aquí en el vídeo pero si ya llevaba como 5 minutos ahí como derrondando iba regresaba ahorita ya no ahí se alcanza a ver todavía sobre las faldas no se alcanza a apreciar un poco brilloso le estoy dando todo el zoom a la cámara por eso se ve un poco borroso todavía se alcanza a apreciar no sé si ustedes lo alcancen a apreciar ahí comenten es un platillo volador color dorado ahí sigue estacionado cuando empezó el vídeo voy a abrir un poco la toma empezó de este lado del ovni después regresó y ahorita ahí sigue ahí lo pueden apreciar entre las nubes se alcanza a ver con el como destellos pero no es un no es un avión miren ya se está moviendo un poquito hacia la derecha ahí se está moviendo se está moviendo de repente se pierde entre las nubes pero todavía se alcanza a ver ahí el puntito miren ya está descendiendo ya está bajando otra vez eso no es un avión ni es un helicóptero miren ahí se va a ver ahorita ahí está está moviendo rápidamente ¿ya lo vieron? impresionante estoy emocionado miren ahí va moviéndose ahí va va moviéndose sobre las faldas del volcán ahí ahora sí que hay todo el zoom ya se quedó estacionado vieron cómo se movió rápidamente ahorita se volvió a quedar allí estacionado sobre las faldas del volcán y hace un rato tendrá como media hora que andábamos por esa zona en sí les hicimos un video aquí en la página no sé si alcanza a apreciar ya lo perdí ahí se movió otra vez ahí va rápidamente ¿ya lo vieron? se va moviendo en el centro de la pantalla ahí se va moviendo ya va entre el opocatepo y le dice así bueno está impresionante los había visto en la noche las luces pero no me había tocado verlo así ahorita en la mañana ahorita ya lo va a tapar el cerro ahí ya se ocultó atrás del cerro ahorita a ver si sale del otro lado del cerro mira ahí se alcanza a ver entre el cerro ahí se sigue viendo ese objeto brillante no sabemos que sea pero es un ovni es un ovni ahí se va mira se va sobre el contorno del cerro ahí va al centro de la pantalla lo pueden ver cómo se está moviendo estamos grabando desde Atlixco Puebla desde el cerro de San Miguel es el primer ovni que grabamos así hemos hecho en vivos y de repente me mencionan los los que nos siguen que ven un objeto pero ahora sí me tocó grabarlo así nada más ahí va subiendo ya subió bastante sobre la nube ahí se alcanza a ver el objeto pero dudo que sea un avión o una avioneta porque tuvo bastantes movimientos rápidos y de repente se quedaba parado y ahorita ya va subiendo ya se perdió ahí entre entre las nubes todavía va acá arriba miren aquí arriba vean al centro de la pantalla más o menos ahí se ve el puntito negro todavía estoy abriendo la toma para que se vea la parte baja de las nubes y vean cómo se va elevando ahí se ve más brilloso todavía wow está impresionante ahí se alcanza a ver todavía todavía ahorita se escucha el ruido de una avioneta pero no es no es la avioneta como quien sabe a lo mejor era la avioneta y ya se está acercando pero sí se movió muy rápidamente y se quedó parado ahí fue bastante ahí sigue arriba ahí ustedes díganme si era una avioneta objeto volador helicóptero pero es bastante se me hizo bastante raro cómo se cómo hizo los movimientos yo se perdió yo la perdí ahí dejen los comentarios que piensen que era era una avioneta o era un ovni gracias por compartir